¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos, Juanito! ¡Ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se aleja el serrito lindo los corazones. ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se aleja el serrito lindo los corazones. ¡Segundo! En la sierra, por el serrito lindo vienen bajando. Un par de oídos negros y el serrito lindo los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Un par de oídos negros y el serrito lindo los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Un par de oídos negros y el serrito lindo los corazones. ¡Bien! 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 ¡Bravo!